Este vehículo puede formar parte de tu flota de vehículos Sencillamente comprate una calco en www.saulasgarage.com Bueno, como pueden ver Si, estamos usando guantes La verdad es que tengo las manos hechas verga Fui a lo de su ferrín y tenían estos guantes Que no son de los de látex, esos que si te hacen pelotas Se te enganchan con todos lados Y que tienen buen tacto Estos los conseguís en su ferrín No sé exactamente, te voy a escribir acá Qué tipo de guantes son Ahí está, los conseguís en su ferrín Te van a hacer un buen precio Por acá tenemos el motor agarrado de sus respectivos cáncamos La inclinación del motor ya, más o menos, tengo una idea Va bastante inclinado, así como esto Tenemos de referencia la tapa Bueno, todo esto me lo dijo Julián Palermo Ya estuve hablando un rato con él Que él también está haciendo unos engendros Con un... dos engendros con motores 2.5 Que obviamente de dónde lo conseguimos este papá En guarne de ruta 3 Y tenemos de referencia esto Que tiene que estar medianamente horizontal Y la tapa de aquello que también tiene que estar medianamente horizontal Así que el motor va inclinado así como está ahora Pero no tanto Va un cachitín más derecho Igual, poquito más, poquito menos Vamos a ver cómo es que se da para ponerlo acá adentro Por este sector tenemos la caja Que también la compramos en guarnes de ruta 3 Lo que sí, le voy a sacar todo este mecanismo del selector Para que no me golpee Para que no nada Para que no se dañe Lo mismo hice acá Saqué algunos periféricos Algunas mangueritas boludeces Qué sé yo, estas cosas que están acá Le saqué la sonda Para que no se me enganche Para que no moleste Para tener todo más o menos No fácil Yo sé que no va a ser fácil Pero lo más cómodo posible Así que vamos a ponerle la caja al motor Previamente vamos a sacar el auto de los caballetes También vamos a ponerle el elevador Y vamos a colocar esta araña Esta es la araña original del auto Hay grandes probabilidades Posibilidades de que esto huele a la soronga Pero me sirve para proyectar dimensiones ¿Está bien? O sea, si no me toca acá Lo que quiero adaptarle y colocarle Va a ser más fácil Así que primero colocamos el motor con esto Esto primero lo ponemos acá Ponemos el motor Vemos, ta, ta, ta Empezamos a ver Esperemos que no tengamos que cortar nada Dudo que no tengamos que cortar nada Así proyectando más o menos Más o menos Te digo que ya que vamos a tener que cortar Pero bueno, vamos a ver Vamos a ver cómo queda Quiero ver cómo queda La orientación de los palieres Por eso también necesito Necesito esto Yo ya sé que acá es el centro de la rueda Un cacho más arriba Es donde está el eje Para que los palieres no me queden Muy cruzados Ni muy adelante Ni muy atrás Que tratemos de ponerlo En donde los palieres Queden lo más derechito posible Que los palieres salen más o menos De por acá Ponemos la caja Ponemos esto Y empezamos a ver qué es lo que sale Y empezamos a ver qué es lo que sale Araña colocada Motor en posición de penetración Ahora que lo miro desde acá Papá Yo creo que esto reentra Así que vamos a ir Este es un procedimiento Que lo vamos a hacer Te lo voy a hacer en primera persona De cómo lo veo yo Para ver cómo es Que esto procede Al descenso Y empieza a Ubicarse Viene bien Viene bien No puedo creer que venga tan bien esto Me va a pasar como en el Fiesta Que entra todo así Que las patas parece que son de acá Bueno ahí Está tocando algo No está tocando nada Pirri Para, para Tengo que soltar Porque hay boludeces Que tengo que ir acomodando Estamos en la meca De la performance Bueno Después de pelear un rato largo Acá tenemos Pluma Un crique Dos criques Lo tenemos así Esta es la mejor posición Que pude lograr ahora Toca muchísimo Toca muchísimo Contra acá Pero el motor Lo quiero poner Más atrás Y más arriba Para lo cual Esto Molesta Y molesta Mucho Voy a sacarle El múltiple de escape Porque bueno Toca Y que se yo Yo creo que en la posición nueva Igual tampoco me va a servir Este múltiple de escape Así que Vamos a sacarle El múltiple de escape También El múltiple de admisión Lo estoy dejando Porque Si bien vamos a hacer Otro múltiple de admisión Lo necesito Como para proyectar Espacio Para plenum Y todas esas cosas Así que lo estoy dejando puesto Pero bien Bien Está bastante Bastante bien Todo esto Vamos a sacar esto Lo vamos a sacar Y sacamos Aquel coso de allá Cortamos Y sacamos El múltiple de escape Fileteamos aquello de allá La verdad es que lo iba a sacar todo Pero dije Para aguantar Si ahí ya entra el motor Esto capaz que nos sirve después Para fabricar el tema de la pata Es un ansector Que está muy reforzado Como van a ver Son varias chapas potentes ¿Me entendés? Esta es la pata original Así que No vamos a cortar de más Hasta ahí Creo que Me va a alcanzar Va a entrar el motor ahí Perfecto Quedó chuzo Después cuando sacamos el motor Y hagamos todo Veremos Motor Sin el múltiple de escape El múltiple de escape es genial Me gusta fabricar O sea es de inoxidable ¿No es cierto? Pero son dos placas Troqueladas Y después se soldó ¿Vendés? No es que son caños ¿Se llega? A ver Vamos a meter esto de vuelta A ver si va Tutupón Tutupompetición Foco ¿Qué hace el foco? Está dentro Está dentro ¿Te muestro cómo quedó esto? Te lo muestro así Porque quedó con una performance Increíble Ya está Centrado acá Centrado así Centrado así Está todo Competizón Pude poner esta pata Tenemos una buena separación Acá en la polea Y tenemos una justa separación Acá en la caja Lo cual De última Masajeamos con José Nuestro Bien Y buen Y buen Ponderado amigo Maso Y lo alejamos Por si llega a tocar Así que Para meterlo Pego por todos lados Acá le hicimos un par de toques De carrera Que no ha pasado nada Esto molesta mucho Me gustaría que no exista Pero bueno Molesta Y acá queda muy jugado Así que seguramente Le tendremos que pegar Una fileteada final O algo por el estilo Por el momento Vamos a estar hablando De tres patas Y la cosa es así Porque ya como vieron Llega performance Por supuesto Acá siempre De nuestros amigos De MQ Pro Part Agarré y le garronié Cuatro patas Dos Todas de Fiat Dos de 128 Lado distribución Y dos de 147 Lado caja Estas son las de 147 Lado caja Entonces Esta de acá Ya la tengo solucionada Porque Vamos a hacer Vamos a hacer algo así Sácate Vamos a soldar Esto acá Así como Como la veis Y acá Vamos a agarrar Y le vamos a fabricar Una planchuela Para poder poner El tornillo Como se pone En un Fiat 147 Común y corriente Pasante De arriba para abajo O de abajo Para arriba Esa ya la tenemos De este otro lado Vamos a Volver a utilizar La otra de esta Que no sé en donde está Está por ahí dando vueltas Esto va a ir Vamos a mirarlo de arriba Esto va a ir Abajo Acá abajo Así Contra acá Vamos a hacer un cajón Ahora no lo puedo hacer Porque tengo Tengo que sacar el motor Y todo esto Para hacerlo Lo vamos a poner Acá Quedaría una cosa así Y vamos a proceder A hacer una perforación De acá Y va a agarrar De acá abajo Para arriba Va a apoyar De esa manera Lo que capaz Que estaría bueno Es ver Si podemos hacer Que este buje Salga hasta arriba De todo Bueno eso Lo vamos a ir viendo Vamos a hacer un agujero Tingui Y va a colgar De acá En el cajoncito Vamos a fabricar El cajoncito Vamos a hacerle el coso Y después vamos a trabajar Sobre esta pata Que está apoyando Quedó apoyando Pero ahí me quedó Perfectamente el motor Así que bueno Ahora lo uso Para que me quede acá Pero Vamos a tener que hacer Una redondez De algún tipo Y este cajoncito Abajo Pac Y apoya ahí Atrás Lo que es la pata De caja Que es la que evita El saca 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 Este movimiento Por el momento Vamos a hacer Una sola Y después Vamos a ver Si fabricamos otra Por acá adelante O por allá Vamos a aprovechar Más o menos Como es la original No la original Traté de sacar Este se me zafó El coso Ves Como viene En el escor En el escor Viene así La pata esa Vamos a hacer algo similar Pero con la pata De motor De Fiat 128 La idea es Modificarla Para que enganchen Los dos tornillos Los dos tornillos De ahí Sac, sac, sac Para que enganche Esto así Y Acá a la carrocería Vamos a hacerle Un cajoncito Para entrar Con un tornillito ¿Se entiende? Como encaja en el día Tac, 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 tac Para evitar El movimiento Este de acá Así Primero Vamos a hacer Las colgantes Por último Vamos a hacer Aquella Vamos a tomar Las marcas Vamos a empezar A hacerlo Vamos a empezar Por esta Que es la más fácil Y después Seguimos con Lax Otrax lax De lax De lax De lax Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Esto mismo pero en fierro Y sobre la de fierro le vamos a soldar esta Y vamos a hacer Vamos a hacer un soportecito Como hicimos allá Y le vamos a mandar la pata De esta de MQ Que es pata de Fiat ¿Está bien? Pata de caja Lancia ¿Sabes qué es lo que casi me pasa? Casi me mando un cagadón Que bueno en realidad por apurado por hacerlo O sea ya estaba soldando esto contra acá O sea tengo que pensar que Esto se tiene que poder extraer de forma fácil Acá va una arandela monstruo Ya sé que va una arandela Pero no tengo una arandela así gigante En realidad lo que voy a hacer Voy a hacerla yo la chapa Voy a hacerle una chapa acá Así para que aplaste acá Lo mismo de este lado Ahora no tenemos Pero bueno vamos a tener En algún momento de la vida Bueno como pueden ver Nada está agarrado nada más que del críquet Está todo bastante bien presentado Acá para poder Ser una forma sencilla de sacar Y poner esta pata Le vamos a hacer un agujero acá Acá sí Bueno por acá vamos a ver Cómo hacemos para calcular Le vamos a hacer un agujero Para poder acceder de forma fácil A lo que sería este bulón de acá Está bien Que está ahí Está muy contra la chapa Y ponerle que si hacemos Un tornillito así cortito No tendré No No Va a quedar como el ojete No queremos que esté todo esto moviéndose Entonces es más fácil Le hacemos un agujero de acá Del lado de acá atrás Y listo el chop Esta pata tiene un desnivel Que ya está medido Que son de 26 milímetros Eso es lo que vamos a plegar Ves Este es un coso Y estos son los dos agujeritos Nada O sea no están hechos Están hechos como para Darme una idea Y ver de qué lado Vamos a hacer Los cortes Igual que antes Fileteamos Plegamos Fileteamos Plegamos Tenemos que hacer una Una cosa así Después Vamos a ponerlo uno con otro Le voy a poner tornillos Ya vas a ver cómo va a ser Vamos a hacer una prensa Tic 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 Lo agarramos bien firme Para que tenga exactamente La medida que tiene que tener Tac 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 Soldamos Y nada Después vemos cómo es que Amuramos esto En qué lugar En qué sector Y continuamos con el trabajo De acá Acá Voy a tener que puntear Primero Nada más Y después Pasar acá Y después cuando saco Todo el motor Voy a poder soldar O sea acá En el único lugar Que pude soldar Bastante bien Es acá Y que todavía me falta Porque tengo que hacerle Toda la costura Por ahí abajo Bueno Nada Vamos a empezar la cura Mucha performance ¿Estás haciendo cagadas? Pues claro Pues claro niño ¿Qué te piensas? Que acá sale todo bien No sale todo como lo gente Y después lo computamos Tuve que cortar 300.000 veces Bueno Terminé acomodando Y te muestro Cómo es que viene La Moby Dick Igual Esto es para presentar Ahí Estoy al punto De que estoy por soldar Soldar No Puntear Y después Cuando saque el motor Se termina de Costurear Todo Como con la otra pata La cosa es más Más o menos así Ya está puesto esto Vamos a tener que cortar Para que pueda pasar La polea Por ahí Ve que pasa la polea Por acá Entonces vamos a tener que Acomodar un poquito esto Esta es la pata Que está agarrada Ahora con la Pincita esta Entonces vamos a soldar Esto acá Y esta Que es la base Que ya tiene La tuerca Soldada del lado De abajo Nada más Ahora está agarrada Nada más que de acá Pero ya está presentada Entonces Esto va soldado acá Vamos a pegarle Toda la costura Ahí Vamos a hacer Un cajoncito Ahí Eso lo rellenamos Con la mig Olvidate Todo así Del otro lado Cuando saquemos el motor Vamos a poder soldar Y la planchuela Se mete Se mete por ahí Llega a ver Después Vamos a tener que Soldar la planchuela Al parante este Ahora me anoto En qué lugares Tenemos que filetear ¿Me entendés? Por ahí Tenemos que filetear Un poquito Vamos a acomodar esto Y tenemos que Bueno Que soldar Pero ya estaríamos Estaríamos todo Ahora vamos a Soldear todo Y continuamos con La pata de allá Y bueno Después sacamos Todo el motor Sácate Bueno Bueno más o menos Lo hemos logrado Sin que se dañe El buje Así que Bien Bien Porque estaba puesto Y las chispitas saltaban Así que No Mantuvimos el buje Sano y salvo Puntadita por acá No son las mejores Puntadas Pero bueno Sirven para sostener Cuando saquemos Vamos a soldar todo bien Como corresponde Ahora Me sirve Así que Vamos a continuar Con esta de por aquí Atrás Para lo cual Compré la selectora Para tener una idea Más o menos Por dónde vienen Los cables Y esta no es La selectora que va Me equivoqué Esta selectora es de bora No es lo mismo Si bien Funciona todo igual Vamos a ver Capaz que lo usamos O no sé si se consigue esto Ya la puse La probé Trac 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 Funciona perfectamente O sea Funciona igual Que la otra Y eso que no Ni siquiera estaba murado Esto Pero bueno Lo que está Lo que es diferente Es el ángulo de esto Capaz que lo cambiamos Vamos a ver Qué es lo que hacemos Pero ya vi Más o menos Por dónde Es que los cables Van a venir así Está bien Que era lo que me interesaba Saber Cómo es que atacan Los cables Está bien Los cables vienen De acá Así Derecho En esta diagonal De acá Ahora empezamos a diseñar La pata esta de acá Y bueno Mi querido amigo Ya estamos Ya tenemos fabricadas Las tres patas Te voy a mostrar Bien al detalle Ya las viste Cada una Pero vamos a repasarlo Porque Hay que Meter minutos De video Para que uno pueda Agarrar algún tipo De papusa A través de este Medio de comunicación Que es El YouTube Pata número 1 Ya la viste Competizón Pata número 2 Ya la viste Competizón Pata número 3 Que es la que Evita El movimiento Saca 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 O sea Cuelga de estos dos Y este Y este es el que evita El zarandangueo Vos me entendiste Del lado de atrás Ahí ya hice los agujeros Esta es una pata De 128 Obviamente Todas estas patas Son de nuestros amigos De MQ Pro parte Espero ya haberlos mencionado Las veces Suficientes Este Igual los vamos a seguir mencionando Porque son amigos De la casa Hicimos dos agujeros En el Para llama Acá ya La bomba de freno No va más Del lado de atrás Tendría que hacerle Más adelante Una chapa Reforzando ese sector Y de última Venir acá Pero esto lo voy a hacer Cuando Hacemos con el tema De la jaula Los refuerzos de la jaula Porque vamos a tirar Un cañito por acá Por si la mosca Ardé listo Esto no hace gran trabajo No hace gran esfuerzo O sea evita el pivoteo Nada más Lo que si puede llegar A tener algún tipo De fatiga Pero bueno No creo que suceda Pero igual Vamos a venir Con un cañito por acá Tenemos estos dos tornillitos Tacate Tacate Ya hicimos los agujeros Marcamos Pimba Hicimos el agujero De acá Y de acá Tenemos esta Esta bruta Pedazo de planchuela Agarrando sobre Tres tornillos Sobre la caja Y con esta U Agarra sobre la pata Y sobre el eje Que bueno Que no tenía el tornillo Adecuado Entonces tenemos Un suplementón De acá Pero esto es lo que Evitaría el movimiento O sea que esta pata También estaría terminada Y estaríamos terminando Con la tercer pata Que requiere Mínimamente Un auto Entonces Lo único que estaría faltando Es agarrar Sacar todas las patas Sacar el motor Soldar en donde Falta soldar Y empolijar Con flap Y hacer refuerzos En donde crea Que sean necesarios Refuerzos En las patas Que hemos fabricado Que en realidad Estamos fabricando Modificando Sobre las patas De nuestros amigos De Mekupro Para llevar otra vez Así que El próximo paso Es volver a sacar El motor Y soldar Flapear Amolar Y terminar de Acomodar O sea Todo lo que se armó Hay que desarmarlo Para Últimas detalles Tendría que haber grabado algo No grabé nada Le metí Pata Velocidad Porque el objetivo Del día de hoy Era Terminar con todo Y la verdad es que No puse la cámara Hoy es sábado Son las Creo que las 8 Más o menos de la noche Quiero terminar Me estoy quedando sin batería Así que va rap Patas Listas todas Un poquito de flap Por aquí Por allá Esta me la mandé Le pegué un guachazo Ahí de costado Pero bueno Me quedé sin gas Y terminé soldando Con la eléctrica Así que Puse un poquito de flap En realidad Para acomodarle un poquito Esos puntitos Pero mirá Quedó bastante bien Soldado con la eléctrica Bueno Esto lo corté nada más Esto lo terminé De soldar Le di todo lo que tenía que darle Falta agarrar Y pegarles Una pintada Todas Esta no la tocamos Esta quedó original Como vino ¿Está bien? Esta es la que encastra ahí Por acá estamos ready Ahí es cuando empecé A quedarme sin gas En la soldadora Por acá también estamos ready Acá tuvimos que rellenar un poco Pero tenemos costura por todo Al costado Todo alrededor Allá están los dos agujeros hechos Y listo Ya estamos Una Dos Las tres patas Las tres patas Falta pintarlas nada más Le voy a pegar una pintadita A mi tonga Ahí Listo Y acá Lo que falte En prolijar Se lo vamos a dejar A Johnny De Zaporo Garage La idea Cuando se hace esto Es soldar Y no estar tres horas Con el disco Sacándole material Porque estás sacándole material Es una boludez Estás uniendo material Y después estás flapeando Para sacarle material Una pavada terrible Preferible Mandarle masilla Y listo Corta la bocha O sea es preferible Tener masilla Que Que poco material De soldadura Creo que nada más Estamos Todas las patas Creadas Ya Nuestro motor Se puede mantener Por sus propios medios En este vano motor Bueno gente Ya estamos terminados Me quiero ir a mi casa Mañana continuamos Con otra cosita Veremos si empezamos Ya con la parte Amurando la jaula Y fabricando otros caños Así ya Esto empieza a tomar Y a tener Otro color Y estaríamos Cuasi terminando Con el casco Cuasi terminando Con el casco Vamos a alivianarle Las puertas También Posiblemente En el próximo video Cuando terminemos Este auto Después de probarlo Después de que andemos De que está todo 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 Listo Alguno de los Que haya colaborado Económicamente Con el canal Comprando una calco O una gorra Va a ser el próximo dueño De este auto Te lo llevo A tu casa Te lo transfiero A tu nombre No olviden de suscribirse Compartirlo Y comentar cualquier gilada Nos vemos en el próximo video Chau No olviden de suscribirse